Buenas tardes. 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 el equilibrio. Una ley de sociedades de capital y un código de buen gobierno que pretende que en el 2030 en todas las empresas cotizadas haya un 30% mínimo de mujeres en los consejos de administración. Una ley de autónomo recientemente aprobada que tiene unas medidas importantes para la conciliación, teniendo en cuenta que dos de cada tres nuevos emprendedores son mujeres. Una ley que implica mucho en este país y que es muy importante que tenga esta serie de medidas. Un plan estratégico de igualdad de oportunidades con un paquete fundamental para la conciliación y la corresponsabilidad. Un plan integral de apoyo a la familia, un plan de igualdad de la administración o un currículum ciego que acaban de aprobar. Medidas todas ellas que estoy convencida que la directora general del Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades que nos acompaña, mi querida Lucía Acerón, nos explicará posteriormente. Señorías, señoras y señores, toda mi carrera política ha estado unida a la defensa de la igualdad en los distintos puestos, en las distintas responsabilidades que he tenido. Primero, como portavoz en el Congreso, tuve la oportunidad de ser ponente de la ley de igualdad, después como secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y, por lo tanto, como responsable de esta materia en el Gobierno de España y ahora como presidenta de la Comisión de Igualdad. Y tengo que decirles y tengo que reconocer que, gracias al compromiso, el esfuerzo, la responsabilidad de muchas asociaciones de mujeres como Avenir, de las y los parlamentarios de los hombres y mujeres que creemos en la igualdad, hemos avanzado mucho en este país, en España, en los últimos años, en las últimas décadas. Sin duda, el debate de esta tarde nos va a permitir ver dónde hemos llegado, dónde estamos, dónde queremos ir y qué medidas hay que impulsar para seguir avanzando. Si nos centramos en la empresa, vemos como tanto la sociedad como los propios empresarios y empresarios han entendido que la igualdad no solamente es una cuestión de justicia social, sino que es una cuestión económica y de competitividad, tanto para las empresas como para la sociedad. Es un hecho que cuanto mayor es la diversidad en los puestos de alta responsabilidad en las empresas, mayor es el éxito y el valor de las compañías. Que las empresas que cuentan con más mujeres en la dirección tienen mejor clima laboral y mayor rentabilidad. Que los países con menos brecha de género disfrutan de más cohesión social y de mayor prosperidad económica. Por lo tanto, la diversidad de género en los consejos de administración, que es el tema que hoy nos reúne, es un valor indiscutible que tiene que ser potenciado e incorporado en la actividad empresarial con normalidad. En España existe un amplio marco normativo que garantiza la igualdad y la no discriminación. No hay restricciones jurídicas para que las mujeres participemos en igualdad de condiciones en el desarrollo económico de nuestro país. Por lo tanto, nos tenemos que hacer algunas preguntas en voz alta y que aquí les dejo planteadas. ¿Por qué, a pesar de este amparo legal, a pesar de este marco normativo, no estamos avanzando suficientemente o no estamos avanzando suficientemente deprisa según las cifras que les he relatado hace un momento? Si es necesario acelerar la velocidad. Si son suficientes las medidas que hemos puesto en marcha, que se están poniendo en marcha, o hay que empezar a pensar en nuevas medidas en otro tipo de medidas. Si teniendo España un tejido empresarial compuesto en el 90% por pequeñas y medianas empresas, sería buena posible otro tipo de medidas. Si después de superar una terrible crisis económica, gracias al apoyo, al esfuerzo de todas y de todos, y cuando el objetivo prioritario sigue siendo necesariamente, tiene que seguir siendo crear empleo, seguir creando empleo al ritmo que se está creando, es el momento de imponer otras medidas como puedan ser las cuotas en las empresas. El debate cuotas es un debate recurrente en España, pero también en los países de la Unión Europea, como todas y todos conocen. Un debate en el que no existe consenso, ni existe unanimidad, ni en España, ni en el seno de la Unión Europea. Sabemos que hay países que ya las han puesto en marcha, Noruega, Francia, y hoy vamos a tener la oportunidad, gracias a las diputadas francesas que nos acompañan, de conocer cómo está funcionando esta ley de igualdad ya impuesta en Francia. Pero digo, no es un tema pacífico, no es un tema que reúna consenso y algunos países seguimos teniendo, manteniendo ese debate en nuestro seno. Y es importante hablar de cuotas, claro que sí, pero también es importante hablar, como decía antes, de corresponsabilidad, de horarios racionales o de una organización adecuada del trabajo. Todos ellos se convierten en barreras para la participación de la mujer en igualdad, en equidad, con equilibrio en la empresa y en la sociedad. Y para superar barreras, para alcanzar retos, personalmente tengo que confesarles que para mí es mejor convencer que vencer. Que creo que es mejor llegar al fin deseado desde la voluntad y el entendimiento que desde la imposición, la obligación o la sanción. Pero como a mí no me corresponde entrar en el debate, lo dejo encima de la mesa y serán las expertas las que tengan que debatir sobre ello. Yo termino diciendo que estoy segura que tanto desde Francia como desde España seguiremos trabajando por conseguir una sociedad más justa, más equilibrada, más solidaria y más competitiva. Un modelo de sociedad, pero también un modelo de empresa libre de desigualdades. Una igualdad, señoras y señores, que tenemos que construir todos juntos, mujeres y hombres, sociedad civil, parlamentos y gobierno. Muchísimas gracias. Voy a pasar ya a presentar y a dar la palabra a los compañeros. Está bien que los hombres también participen en estos debates y que además nos acompañen porque parece que esto siempre cuando hablamos de igualdad es un tema de chicas de mujeres. Por lo tanto, les agradezco a ambos que hayan querido estar aquí, que hayan querido participar en este debate tan, como decía al principio, tan importante. En primer lugar, doy la palabra al señor Prieto, que es el cónsul general de Francia en España. Muchas gracias. Excelentísima señora doña Susana Camarero, excelentísimo señor don José Ignacio Landaluce, madame la députa Marillo Zimmermann, estimada ministra doña Carmen Vera Olmo, querida María Luisa, estimadas amigas de Mujeres a venir, estimadas y estimados presentes, colegas y amigos, miembros de la Comunidad Diplomática de Madrid. No creo que hoy hay paridad en la audiencia, pero tampoco aquí de este lado, pero me parece que tenemos una audiencia muy linda, magnífica y realmente para mí es un honor y un placer grande para mí de participar en este evento en nombre del embajador Yves Saint-Jour, que se encuentra actualmente en Francia y no pudo acompañarnos en este debate, pero mandando por mi intermedio sus amistosos saludos a todas y todos. Quiero en primer lugar expresar mi más sincero agradecimiento al señor presidente del Senado, como a la presidenta y el presidente de las Comisiones de Igualdad y de Asuntos Exteriores por recibirnos y darnos tan linda oportunidad de compartir nuestras experiencias en ambos lados de los Pirineos en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres en las posiciones de liderazgo del mundo empresarial, que es para nosotros también un tema fundamental. Es un privilegio hacerlo junto a la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres a venir, cuyas iniciativas siempre han sido apoyadas por la Embajada de Francia de Madrid por ser un vínculo eficaz y muy comprometido de los valores que Francia quiere llevar y contribuir a fortalecer por todo el mundo, libertad, igualdad y fraternidad. Y, bueno, llevar a cabo la igualdad entre mujeres y hombres creo que no es el menor de los desafíos que tenemos de frente, tanto Francia como sus más próximos socios y entre ellos España. Es un debate que supera totalmente las barreras políticas, es un debate apolítico, diría ecuménico entre derecha y izquierda, no es un tema de cada lado de derecha o del otro lado, es un tema universal. Para mí es un desafío en primer lugar cultural y al contrario de lo normativo, de lo legislativo, lo cultural es sin duda lo más difícil para cambiar y superar. Lo demuestra claramente hoy el escándalo de Weinstein en los Estados Unidos al que estamos asistiendo con, bueno, mucho sentimiento de, bueno, de mucha preocupación, inquietud, sí. Realmente es para nosotros un tema muy grave. En este sentido hay que ir a la base, al cotidiano concreto, que sea doméstico o profesional, para entender cómo nacen y se desarrollan las desigualdades y discriminaciones de género, así como las violencias sexistas. Y, bueno, como a los franceses les gusta mucho la bicicleta, ha iniciado nuestro gobierno a principios de este mes un tour de France, una Vuelta de la Igualdad Mujeres-Hombres, que culminará el 8 de marzo del año 2018, al final de un recorrido en 18 regiones de Francia y regiones ultramarineras también, ultramarinas. La idea es, según nuestra Secretaria de Estado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de generar una verdadera revolución cultural, de movilizar a todos los actores de terreno y ya comprometidos en la producción de los derechos de la mujer, y de identificar fórmulas nuevas, innovadoras, para involucrar a las francesas y los franceses en este desafío para una igualdad real. La meta es de hacer una especie de catarsis, a través de 300 talleres en todo el país y una consulta en línea, de liberar la palabra de la gente invisible o inaudible, que no está comprometida ya en la promoción de la igualdad de género. Para recoger su percepción de la igualdad en la vida de todos los días, las dificultades encontradas y las propuestas para resolverlas. Sobre esta base, hacer que desde la sociedad civil surgen buenas prácticas, potencialmente duplicables, y una idea sin tabú de los puntos a tratar. Volviendo ahora al tema del día, y antes de pasar la palabra a nuestras ponentes del debate, que podrán comentar con mucho más elocuencia que yo, solo una breve referencia y humilde referencia a lo que yo conozco en mi pequeña esfera del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, porque en Francia la función pública es muy importante en términos de empleo, en términos de funcionarios también, y se debe de tener cierta ejemplaridad en cuanto al modelo que queremos seguir, en el modelo de trabajo también en el sector privado. Hace más o menos una década iniciamos una política muy voluntarista en la diplomacia francesa para que las mujeres tengan las mismas suertes que los hombres en acceder a los empleos más valorados y para una igualdad total en las promociones, pero de 50 a 50 en total, y eso con niveles de remuneración semejantes por ser dentro de la función pública. Algo que, por cierto, perjudicaba mucho a los hombres, por ser ya cuatro o cinco veces más numerosos que las mujeres en los grados superiores de la administración, y eran, de vez, muy minoritarios en los grados más bajos de ejecución, de las tareas de ejecución. No eran menores, ahí también, las trabas culturales, los prejuicios tenaces, como el sesgo de creer que la mujer está impedida de alcanzar altos cargos y responsabilidades porque deja de lado sus obligaciones de madre. Una manera de culpabilizar a las mujeres en su sueño de servir su país en puestos de máxima visibilidad. Luchar contra esos estereotipos dentro de un entorno tradicionalmente muy masculino, tradicional y codificado resultó un verdadero trabajo de Hércules para varios ministros que se sucedieron. No obstante, y a pesar de la frustración que produjo para muchos hombres, colegas míos, esa política de discriminación positiva resultó saludable y muy enriquecedora para diversificar el perfil de los empleos superiores y dar oxígeno a una jerarquía formatada que no tenía más legitimidad que su antigüedad. Estamos ahora acercándonos de un equilibrio total intergénero. Mujeres están ocupando puestos de prestigio como embajadoras en Moscú, Berlín, Pekín, Berna o Bruselas o directoras generales en París, lo que era impensable diez años atrás. Los techos de cristal impidiendo la seguridad de mujeres dentro de la jerarquía se han hecho pedazos. Bueno, hay trabajo todavía, no está terminado el trabajo, pero estamos avanzando muy rápido. Eso es solo un ejemplo de lo que se puede hacer para lograr más igualdad entre mujeres y hombres en las cúpulas laborales, tal vez con más facilidad en los cargos políticos o electivos y en la función pública en comparación con el sector privado. Pero todo eso es cuestión de voluntad, de voluntad política, hay que seguir teniendo esta voluntad y seguir luchando porque nunca se parará el combate para la igualdad. Pudimos probar, bueno, en nuestra pequeña esfera, que es factible y que en este caso los beneficios de la discriminación positiva de los cuotas son sin ninguna duda mucho más altos que sus desventajas. Y bueno, para terminar, bueno, me queda esa frase, bueno, es importante que usted pronunció, que hay que convencer, y no vencer, pero convencer, me parece que es una reflexión muy sabia que nos va a seguir, pienso en este debate que va a seguir. Y bueno, creo que he hablado mucho, demasiado, lo siento mucho, también un pecado de los diplomáticos, lo siento, pero les agradezco mucho por su atención y dejo ahora la palabra al siguiente ponente, al excelentísimo señor senador, al lado mío, y a nuestras compañeras del debate. Muchas gracias. Bueno, con tu permiso, presidenta, querida Susana, gracias, querido cónsul, a todos darles la bienvenida a esta casa, al Senado del Reino de España. Es para nosotros un honor tener a doña Carmen Vela, de tener a la ministra, que tantos momentos hemos compartido en otras temporadas, como diputados y como ministra González Sinde, a todos los diputados y senadores que nos acompañan, tanto los que vienen de fuera como los que están de la casa. Y por supuesto, yo tengo que dar también las gracias como presidente de la Comisión de Exteriores, porque siempre que contamos con miembros de otras embajadas o consulados, para nosotros es un verdadero honor, que además nos enriquece. Es habitual tener encuentros en esa diplomacia parlamentaria que tan buenos resultados tiene. El Senado está cogiendo mayor protagonismo y está teniendo, sin lugar a dudas, momentos más importantes cada vez. Lo hablamos con la crisis que estamos superando, tratando de superar en España, con sensatez, certidumbre, tranquilidad e imponiendo la ley y con la cautela que lógicamente y el diálogo entre las fuerzas políticas que se está produciendo. Es un esfuerzo importante y esta casa es fundamental para nuestro presente y para nuestro futuro. Pero si protagonismo está adquiriendo el Senado con estos días, por lo que estamos hablando de la cosa, también por estar ustedes aquí. Es un honor tenerlos aquí, tenerlos a todos ustedes, tenerlos a todos ustedes con los medios de comunicación que además están siguiendo este foro debate con un gran interés, con muchas ganas, con mucha ilusión. Estamos hablando de seguir dando pasos de gigante y creo que a venir le tenemos que dar la enhorabuena y felicitar. María Luisa, todo un éxito. Cuando dijimos y empezamos a preparar esta reunión, dijimos la sala más grande que tiene el Senado en la Sala de Europa y se nos ha quedado chica. Así que Lucía, María Luisa, felicidades, nuestra enhorabuena. No voy a invertir más tiempo porque estamos pendientes después de la magnífica intervención que ha tenido tanto Susana como el señor Cónsul. Creo que a partir de ahora empieza la reflexión, empieza el debate y empieza a ponerse negro sobre blanco en esas inquietudes que todos tenemos y esas ilusiones por avanzar en una sociedad cada vez más plural, más libre y más justa. Así que, a todos, bienvenidos al Senado del Reino de España. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Por lo tanto, damos por inaugurado el acto e invitamos a las ponentes a que suban a la mesa para empezar el debate que es lo importante de esta tarde. Muchísimas gracias a todas. Gracias. 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 La composición Marillo se encuentra a mi izquierda. Tendría que estar a mi derecha, pero no pasa nada. ¿No? Señora secretaria de Estado, señor Cónsul General de Francia, embajadores, autoridades, amigas y amigos, amiga Ángeles, exministra y una mujer a venir como Carmen Vela. Sois las dos mujeres a venir, las más a venir de las que estáis aquí hoy. Muchísimas gracias. Yo tengo que comentar este acto agradeciendo a nuestros dos anfitriones, a la senadora doña Susana Camarero, presidenta de la Comisión de Igualdad, como todos sabéis, y a don Ignacio Landaluce, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, todo su trabajo y todo su empeño para hacer posible que nuestra asociación de amistad hispano-francesa Mujeres Avenir haya podido celebrar este acto en este espacio tan importante para la función legislativa en España. Igualmente, también nuestro agradecimiento al señor Consul General de Francia en Madrid, el señor Cedrique Prieto, que está aquí en representación de la Embajada, del señor Embajador, por su valioso y permanente apoyo a nuestra asociación Mujeres Avenir, al ministro de Asuntos Económicos de la Embajada, al consejero de Asuntos Sociales de la Embajada de Francia, que apoya siempre, permanentemente, nuestra asociación. Muchísimas gracias. Bueno, pues pienso que con las palabras de la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, el asunto que hoy vamos a tratar en esta tribuna de debate ya ha quedado perfectamente enmarcado. Me parece que lo más adecuado es dar la palabra inmediatamente a nuestras ponentes que vienen de París buscando sol y se han encontrado con la lluvia y con la independencia de Cataluña. En fin, que entre la lluvia y el resto estamos felices de estar aquí hoy con vosotros. Yo creo que es lo mejor que nos podía pasar. Y todavía, mil gracias a mis dos amigos Susana y José Ignacio. Bueno, pues yo de manera genérica voy a plantear la misma pregunta que Susana Camarero decía. Bueno, todo el mundo sabe las estadísticas ofrecen que las universidades indican que desde hace años las mujeres están igual, yo voy a decir, más preparadas, más, por ahí hay una amiga que me lo dice siempre, más, que los hombres. Sin embargo, los puestos de alta dirección en los consejos de administración de las empresas y yo sé de lo que hablo y algunas de las compañeras que están aquí también, se nos resisten. No hay manera y hay una contradicción, una contradicción y por eso me pregunto, lo mismo que Susana Camarero se preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Y tiene una solución aparente esta contradicción. Es decir, nadie duda de la capacidad de muchas mujeres para asumir mayores responsabilidades de las que tienen en las empresas. Pero entonces, ¿cuáles son las razones de que el número de mujeres en puestos de alta dirección en las empresas sean tan reducidos? Todavía, yo diría todavía, llevo 36 años en Renault y muchas compañeras en Peugeot y en Saint-Gobain y en todas las empresas francesas que están aquí hoy representadas. Bueno, vamos a intentar responder a esta aparente contradicción y nuestra asociación ha reunido a cuatro ponentes excelentes, las cuales desde su perspectiva profesional hablarán de sus experiencias y también nos aportarán sus propuestas para intentar buscar una solución a esta contradicción. ¿Quiénes son nuestras ponentes? Pues esta, aquí están, maravillosa, Marie-Josie Mermann, diputada de la Asamblea Nacional de Francia que defendió la ley vigente, ley de cuota francesa, Lucía Cerón Hernández, directora del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, Julia Sevilla Merino, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y por fin nuestra amiga Muriel de Sansoveur, presidenta fundadora de Woman Masterclass y directora experta en comunicación internacional y desarrollo económico de la mujer en el Grupo Masar. Nuestras cuatro ponentes están aquí y voy a presentar a la primera. Bueno, pues la primera será Marie-Josie Mermann que como habrán podido leer en el CV que les hicimos llegar con la invitación, Madame Simermann es golista de convicción. Golista de convicción, no hay que insistir mucho en este tema, es golista por convicción, ha sido elegida diputada de mes en 1998 y reelegida sin interrupción desde entonces y después de las elecciones legislativas 2002 ha sido relatora general del Observatorio de Paridad y presidenta de la Delegación de los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en la Asamblea Nacional. Marie-Josie siempre ha aportado ideas nuevas y ha formulado propuestas muy concretas. Siempre ha tenido en sus diferentes responsabilidades una línea de acción constructiva y responsable. en 2008 completa, gracias a ella, el artículo primero de la Constitución para poder introducir la paridad en el aspecto social y profesional. El artículo, cito el artículo, la ley favorece el acceso igual de los hombres y de las mujeres en los mandatos electorales y funciones electivas, así como las responsabilidades profesionales y sociales. y Marie-Josie sobre todo está en el origen de la ley que lleva su nombre, Cope Zimmermann, del 28 de enero de 2011, que impone la entrada de 40% de mujeres en los consejos de administración de las empresas francesas. Esta ley se ha aplicado plenamente desde enero de 2017 y todo esto nos lo va a contar. Señora Zimmermann, es infatigable, trabaja mucho y hoy en día es diputada honoraria del Parlamento y hasta 2017 miembro de la ley y es de la Comisión Nacional y vicepresidente del Grupo Los Republicanos, vicepresidente de la Delegación en la Asamblea Nacional de los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres después de haber sido presidenta de 2002 a 2012, vicepresidenta de la Delegación Francesa en la Asamblea Parlamentaria y el Consejo de Europa, etcétera, etcétera. Marie-Jos, le cedo la palabra. Merci beaucoup. Muchas gracias, señora presidenta, de hacerme el honor de hablar ante usted esta noche. No voy a ser tan cruel como usted. Tenéis más sol que nosotros, pero a lo mejor porque no somos lo suficientemente buenos y no queremos hacer la revolución. Y, como dijo el señor presidente, hay palabras que no se pueden usar más allá de cierto punto. Señora ministra, señores sedadores, señores diputados, señor cónsul, señoras y señores, sí, en el 2011 tomé la iniciativa de legislar sobre los consejos de administración. señor cónsul, usted ha dicho algo muy importante. Es convencer, pero no vencer. Pero lo siento. Mi lema es primero convencer y después vencer. Y creo que cualquier parlamentario, usted está obligado a ser diplomático. Una función... Yo quise ser diplomática, pero creo que no hubiera servido para este cargo porque yo soy más de vencer. Y cuando hemos hablado del tema esta noche, la presidenta me decía convencer y vencer. Y es verdad que cuando uno aborda este tema, primero hay que convencerse, porque sabéis como soy profesora de la historia, siempre he tenido un gran respeto hacia ciertas normas. Y la palabra convencer entre 2002 y 2012 es muy importante porque solemos decir que el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, por lo menos en Francia, es un tema más de izquierdas que de derechas. Y cuando me hice presidenta de la delegación de las mujeres en el 2002, mi único reto era que este tema se convirtiera en un tema transversal entre partidos. durante los diez años que estuve a la cabeza de la delegación de los derechos de las mujeres, todos los informes han sido votados a la unanimidad. La única que no ha sido votado por unanimidad ha sido el de la definición de género, porque hay momentos en la historia parlamentaria en el que hay que progresar con prudencia, pero hay momentos en el que hay que hacer un trabajo muy importante sobre el tema del género a nivel parlamentario, sobre la definición de género y sobre el legislar sobre el género. es evidente que el tema de la igualdad, cuando yo tomé las riendas en el 2002, yo no tengo ninguna reputación de ser feminista, eso lo dejo muy claro, y eso es importante en la medida en la que cuando se me ofreció esa presidencia en el 2002, incluso el presidente de la Asamblea Nacional, Jean-Luc Lebré, estaba convencido que al darme este cargo iba a tener una delegación de derechos de mujeres que iba a trabajar los textos parlamentarios, porque la diferencia entre comisión y delegación en Francia la comisión trata de los textos cuando la ley aborda temas económicos es la comisión económica, cuando la ley aborda otros temas es la comisión, pero en una delegación se puede tratar de todas las leyes y hemos conseguido en la delegación de derechos de mujeres estudiábamos todas las leyes y la primera pregunta que nos hacíamos sobre las leyes ¿cuál es el impacto en la paridad hombre-mujer de esta ley? bueno, yo no soy feminista pero eso sí siempre he estado convencida que había que ser justos ecuánimes y la senadora ha utilizado un término que me gusta justicia y el reconocimiento de las competencias y eso es lo que me ha llevado durante 10 años y lo que me ha animado mi labor para la parlamentaria durante estos 10 años sabiendo que cuando en 1972 el parlamento legisla diciendo que trabajo igual salario igual y que en 1983 Yvette Houdy legisla sobre la igualdad profesional en 2001 Catherine Génison legisla sobre la igualdad profesional y en 2002 cuando escucho sindicatos que me dicen que la igualdad les importa un bleda aunque no fuera feminista yo no podía pasar por alto cuando se tiene enfrente una mujer y un hombre con las mismas competencias no puedo tolerar que tuvieran salarios diferentes mi gran cometido durante estos 10 años es hacer respetar las leyes y hacer un seguimiento de las leyes cuando uno es legislador en ningún momento se debe olvidar que cuando se vota una ley hay que hacer aplicar esta ley y esta es la labor que ha sido la mía durante mis 20 años de parlamentario cuando yo votaba una ley y cuando la defendía yo siempre he querido saber cómo se aplicaba y en 2002 en el primer informe de la delegación hago la aplicación de la ley de la señora Genición sobre la igualdad profesional me doy cuenta de que la ley no se aplica y que además ni siquiera se conoce y que no interesa a nadie esa ley durante el primer mandato mío 2002 2007 ha sido esta mi labor y cuando en 2007 estudio el seguimiento de las leyes después de que se creara un comité de evaluación de las leyes de la que yo formaba parte y en la que intentaba evaluar esta ley me doy cuenta cuando no se consigue hacer aplicar la ley suficientemente hay que aprobar una ley que la complete que la complemente y de esta manera es como en 2006 cuando mi compañera Nicola Blin ministra encargada de la igualdad hace votar la ley sobre la igualdad salarial es cuando inserto en esa ley en el artículo no me acuerdo 20% de mujeres en los consejos de administración 20% en las organizaciones sindicales y 20% también en las elecciones y el tribunal constitucional francés y ahí creo que es donde y el tribunal constitucional considera que estos son artículos anticonstitucionales y a eso me da la ocasión en 2008 de añadir en la constitución francesa en el artículo primero en un primer momento en el artículo 3 pero para darle más solemnidad lo metí en el artículo 1 en la igualdad de mujeres hombres a los mandatos selectivas y a las responsabilidades profesionales y a partir de ahí votamos una ley que ya no era el 20 sino el 40% de mujeres en los consejos es verdad que en Europa sobre todo Vivian Reding no ha ido hasta el final de su enfoque sobre todo en la época 2006-2008 cuando se hace la reforma de constitución me he entrevistado con regularidad con Michelle Bachelet que era directora de la ONU y que también me convenció que el 30% es un umbral a partir del cual se puede trabajar pero que no es suficiente para hacer progresar las cosas y mover un consejo de administración por ello Vivian Reding estaba convencida de eso pero cuando fue nombrada comisaria europea puso un 30% y yo considero considero que el 30% no es suficiente 30% he hecho algo es como decir he hecho algo pero tampoco asustéis no metáis miedo porque el 40% es la revolución es revolucionario y creo que cuando uno cree en la competencia de las mujeres y yo creo en la competencia de las mujeres cuando se cree en el talento de las mujeres cuando yo estaba preparando esta ley la estaba redactando se me he encontrado varias veces que venían de escuelas prestigiosas de universidades prestigiosas sí aquí en Francia ingeniera de minas es lo más exigente que hay en formación universitaria cuando en esa élite me encuentro con mujeres ingenieras de camino cuando presento mi oferta para trabajar me ofrecen un 20% menos que los hombres esto es intolerable porque muchas veces son mujeres que han sido primeras de sus promociones cuando 40 o 50 años con el proyecto de maternidad hoy ya no se puede y también en Francia se ha legislado sobre las bajas por maternidad ya no se puede tolerer ya no se puede tolerer que cuando una mujer está en bajada por maternidad no se puede no puede progresar y cuando se habló de las jubilaciones en Francia escandalicé al primer ministro Rafa porque dije en el parlamento dije que estaba escandalizada porque se cuenta en el computo de las jubilaciones se computa los años de servicio militar y porque no se computa en la jubilación las bajas por maternidad porque la maternidad es una minusvalía y esto para mí es intolerable por conseguir todo esto hace que en el 2009 en 2010 cuando yo redacto esta ley tomé la iniciativa de poner 40% voy a contaros una anécdota y la anécdota es que 40% ¿por qué? porque cuando me encontré con el ministro noruego me explicó que Alemania iba a legislar a 40% y entonces me volví a Francia y ya sabéis la historia entre Francia y Alemania esa rivalidad y cuando expliqué a mis jefes de partido si quieres ser mejor que los alemanes tienes que poner 40% y por eso aparece esa cifra para mí hay un respeto con esta cifra hacia las mujeres que son competentes ¿por qué nunca hablo de cuotas? porque para mí no es una cuota es la justa representación de uno de los sexos que suele necesitar una ley para poder entrar en un sistema de ahí el 40% sí el tema que nos interesa hoy es transversal entre los partidos pero si la función pública se progresa es gracias a la ley Savadé porque para mí era intolerable hacer entrar 40% de mujeres en los consejos de administración del IBEX francés sin también poner normas en la función pública porque en la administración se imagina o no que haya igualdad en la administración y es falso y la Lua Savadé la hemos aprobado para rectificar para la evolución de las carreras respecto de las mujeres respecto a los hombres y creo que ha dicho usted algo muy justo la función pública de ser ejemplar pero si es ejemplar es también porque hemos introducido esta ley y creo sinceramente que si se imagina por un momento que la evolución y para concluir voy a deciros en 2006 cuando puse 20% en la ley había un 8% de mujeres en los consejos de administración del IBEX 35 francés hoy en día estamos en 42% yo dudo mucho que sin esa ley hubiéramos llegado a estos cifras 12 en el 2010 41 en el 2017 y lo que es extraordinario es que primero en 2014 la ministra encargada de derechos de los humanos francesa ha prorrogado esta ley y la ha completado para obligar las empresas con 200 salariados cuando antes era hasta 500 a implementar estas cuotas y yo quiero manejar a la nueva ministra no es solo el recorrido que va a hacer hasta el 8 marzo es que hace aplicar la ley la nueva ministra y que impone sanciones a las empresas que no respetan las cuotas la política de igualdad y es esta ministra que tiene el valor de decir a los franceses todas las empresas que no integren en sus consejos de administración un 40% de mujeres serán sancionadas gracias bueno yo no considero que sean cuotas es la justa representación de las mujeres en sitios de poder porque yo creo en la competencia de las mujeres con mario si verman tres o cuatro horas más a mí me ha interesado muchísimo que haya dicho que en 2014 en 2011 se votó la ley sarkozy que era del 40% y que en 2014 hay una ley con franzo holanda que es la que impone menos efectivos a las empresas o sea se va a extender la ley y es muy interesante de ver que tanto el gobierno de sarkozy como el gobierno de holanda están y lo que tú decías que efectivamente esto va más allá que la igualdad es otra cosa y que por eso estamos aquí todos hoy felices y contentos porque estamos todos pensando que bueno que estamos haciendo una labor que es la nuestra y que España es un país democrático no sino democrático plus entonces yo ahora le voy a pasar la palabra a la directora del instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades nuestra querida amiga Lucía Cerón Lucía sabéis que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid profesora de la Escuela Práctica Jurídica de Elche en su momento trabajó perdona trabajó trabajó también como la Secretaría Autónoma de Familia y Solidaridad de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y también tuvo a su cargo las direcciones generales de la defensa del menor de la familia y mujer de integración y solidaridad y del Instituto Valenciano de Juventud voy saltando cosita perdóname desde enero de 2017 a la actualidad ocupa el cargo de directora del Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades motivo por el cual Lucía nos puede dar una información exacta de cuáles son las propuestas del gobierno de España en relación con el lugar que debieran ocupar las mujeres en los consejos de administración esta vez en España gracias Lucía hola buenas tardes a todos y a todas senadores senadoras diputadas diputados presidenta de mujeres avenir que ella María Luisa distinguidas compañeras de mesa autoridades señoras y señores y mi querida Lola que es la directora general de la comunidad de Madrid sobre violencia de género una persona una mujer muy implicada muy muy implicada en todo lo que es el tema de las mujeres tengo que empezar a decir que en España desde luego sobre la sólida base de nuestra constitución hemos dado importantes pasos para eliminar e ir eliminando progresivamente los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y en particular para erradicar las distintas formas de discriminación que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos hoy y todos lo sabemos contamos con un marco normativo que garantiza la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres sin embargo y a pesar de la igualdad reconocida en la constitución y en nuestro ordenamiento jurídico y de los significativos progresos que hemos hecho en los últimos años lo cierto es que persisten importantes discriminaciones que van desde las formas más extremas de violencia terribles como las que padecen las mujeres víctimas de violencia de género a las menos perceptibles pero que se dan día a día en todos los ámbitos discriminaciones que nos surgen a seguir trabajando de forma decidida porque la igualdad real y efectiva de trato y de oportunidades de mujeres y hombres es un derecho fundamental en lo individual pero es además como ustedes bien saben vital para un crecimiento inteligente y sostenible de nuestras sociedades y nuestras economías haciéndolas más inclusivas y con mayores índices de bienestar algo que cada día se pone de relieve en los estudios e informes que llevan a cabo consultoras económicas y organismos internacionales como la OCDE incluso la propia Comisión Europea algo absolutamente lógico ya que en estos momentos en nuestro país al igual que la mayor parte de los países que nos rodean desarrollados de nuestro entorno el abandono escolar temprano se ha comentado antes de las chicas es siete puntos inferior al de los chicos y el número de graduadas en educación superior alcanza en los últimos años casi al 58% de las personas que cada año se licencian en nuestras universidades de hecho en la actualidad el 34% de las mujeres entre 24 y 64 años tienen título universitario frente al 31% de los hombres una brecha que se amplía considerablemente en las generaciones más jóvenes el 44% de las jóvenes entre 20 y 24 años tienen título universitario frente a un 34% de los chicos de la misma edad formación que no se refleja en su justa medida en el mercado laboral ni en España ni en el resto de los países europeos como se ha puesto de relieve recientemente en el índice de igualdad de género 2017 presentado por la Comisión Europea este informe muestra que a pesar del importante progreso que se ha realizado en los últimos diez años 2005-2015 todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir esa igualdad real de hecho las mujeres aún no ocupamos la posición que nos corresponde por mérito y capacidad en el núcleo del poder económico persisten importantes barreras en el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad fundamentalmente relacionadas con el desigual reparto de las responsabilidades familiares a la que ha hecho alusión nuestra querida senadora y sus consecuentes dificultades de conciliación de la vida profesional y personal pero también con una combinación de obstáculos estructurales escasa presencia en las redes profesionales espacios informales políticas empresariales de promoción poco objetivas escasa visibilidad de las mujeres y por la persistencia de estereotipos como la falta de autoridad o liderazgo femenino y de conductas y actitudes sexistas derivadas de procesos de socialización que todavía diferencian los valores atribuidos a cada sexo todos estos factores mencionados impiden el desembarco de más mujeres en los órganos de decisión bien por la desconfianza de las personas que tienen que designar bien por el coste personal al que también ha aludido nuestra querida senadora el coste personal el precio que tenemos que pagar las mujeres para continuar con nuestro trabajo y nuestras deberes y obligaciones familiares que nosotros mismos asumimos por tanto abandonamos nuestras justas pretensiones podría hablar al respecto del síndrome de camaleón por el cual muchas mujeres y pocos hombres repito muchas mujeres y pocos hombres en condiciones hostiles y o de inferioridad intentan adaptarse a cualquier situación incluso aunque para ella para ello tengamos que perder la conciencia de la propia identidad mostrándome mostrando perdón síntomas de sobreadaptación para agradar o hacernos aceptar lo que con tanto acierto Amelia Valcárcel ha denominado la ley del agrado se podría mencionar también la autoexigencia o el miedo a defraudar las expectativas o la falta de referentes femeninos abordar estos desafíos y trabajar para superarlos es nuestro compromiso el compromiso del gobierno de España es necesario seguir impulsando políticas activas de apoyo a las mujeres para eliminar todas y esas barreras que acabo de mencionar España ha puesto en marcha diversas iniciativas enfocadas por un lado a incentivar la participación voluntaria de las empresas en estos objetivos mediante la colaboración público-privada y por otro a desarrollar proyectos de empoderamiento y liderazgo femenino son dos estrategias que están contribuyendo de manera efectiva a acercarnos al necesario equilibrio de género en los puestos de decisión y de responsabilidad de las empresas de acuerdo con el mandato de nuestra legislación permítanme que comparta con ustedes alguna de estas iniciativas quizá la que el instituto considera más importante o más novedosa en 2014 pusimos en marcha el proyecto más mujeres mejores empresas es una iniciativa flexible integral y novedosa a la que ya se han adherido 140 de las más importantes empresas españolas su compromiso es incrementar en sus compañías en el plazo de cuatro años el número de mujeres en los puestos predirectivos directivos comités de dirección y consejos de administración quiero resaltar el proyecto promociona que realiza el instituto para la mujer y para la igualdad de oportunidades en colaboración con la COE Confederación Española de Organizaciones Empresariales promociona busca identificar y visibilizar el talento femenino impulsando su desarrollo profesional y sus habilidades de liderazgo facilitando a directivas altamente cualificadas el acceso a puestos de toma de decisión de las empresas además el proyecto las capacita para liderar cambios culturales en sus entornos laborales y sociales promociona también permite sensibilizar a las empresas participantes sobre el necesario reparto equilibrado de mujeres y hombres en las tomas de decisión desde que se puso en marcha en el año 2013 quiero resaltar que han participado casi 400 mujeres y más de 250 compañías este proyecto ha sido mencionado como buena práctica para combatir la segregación ocupacional en documentos europeos como por ejemplo la opinión del comité consultivo de la unión europea sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres algunos países como chile y otros están aplicando ya también este modelo como reconocimiento al sector empresarial que apuesta por la diversidad y la igualdad efectiva de oportunidades se ha creado y hemos reforzado el distintivo de calidad igualdad en la empresa para medir la excelencia de sus políticas de igualdad se han incluido nuevos aspectos como la brecha salarial de género y su evolución la participación de puestos de mujeres en puestos de alta responsabilidad o las medidas adoptadas a favor de la conciliación y la corresponsabilidad que contribuyan a evitar que la maternidad que es un bien social me gustaría insistir en que es un bien social penalice laboralmente a las mujeres junto con estos programas gestionados por el instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades se han adoptado otras medidas en los últimos años como la aprobación en el 2014 de la ley de sociedades del capital para la mejora del gobierno corporativo que establece que los consejos de administración velen porque en los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género de experiencias de conocimientos o en particular que faciliten la selección de consejeras todas estas actuaciones han dado buenos frutos ya que han permitido incrementar en 11 puntos la participación de mujeres en los consejos de administración Ives 35 al que también aludiendo la senadora pasando del 10,5% a un importante 21,5% en 2017 y esto a pesar de la significativa reducción de miembros de los consejos la situación es más positiva aún si extendemos la mirada más allá del Ives 35 alrededor del 26% de las empresas tipo micro pequeñas y medianas que constituyen más del 95% del tejido empresarial español cuentan con más del 40% de mujeres en sus consejos de administración pero tenemos que ser muy realistas y no somos complacientes en absoluto se lo aseguro el avance es significativo pero el ritmo de por eso sabemos me callo vale no es que me han tocado digo pues yo me callo digo finalizo besos a todos si ya está vale a ver bueno pues el avance como digo perdón es muy significativo pero el ritmo de progreso sabemos y es demasiado de lento las mujeres seguimos claramente infrarrepresentadas en puestos directivos y de responsabilidad con el lastre que esto supone para la igualdad real y el progreso económico aunque las empresas parecen comprender cada vez más los beneficios de la diversidad en el liderazgo y dicen estar comprometidos con la búsqueda del mejor talento y con la diversidad de género en muchas ocasiones y es cierto hay una falta de correspondencia entre lo que dicen y en cómo se comporta por eso tenemos que seguir avanzando de hecho incrementar significativamente el número de mujeres en los puestos de alta responsabilidad de las empresas va a ser una de las prioridades del nuevo plan estratégico de igualdad de oportunidades en el que estamos trabajando y para ello tenemos que valorar las herramientas más útiles quiero insistir en que no debemos centrarnos exclusivamente en los consejos de administración y en las empresas cotizadas la participación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de estas empresas es importante por su visibilidad impacto y peso económico pero se corre el riesgo de quedar en una anécdota si no se acompaña de medidas específicas que extiendan ese equilibrio a los puestos ejecutivos que son los que nutren de forma natural a los consejos de administración y las empresas no cotizadas la inmensa mayoría del tejido empresarial es esencial la presencia de un alto número de mujeres en posiciones ejecutivas a día de hoy en las empresas IBEX 35 hay menos en los comités de dirección que en los consejos de administración y es fundamental que no vayan desapareciendo a medida que se acerca a la pirámide de responsabilidad empresarial solo de esta forma podemos evitar la pérdida del talento femenino y garantizar somos la mitad del capital humano del capital social del talento de España el 51% somos las mujeres nos lo tenemos que creer porque es cierto ni siquiera Noruega país pionero en la aprobación al que miramos muchísimos países europeos país pionero repito en la aprobación de normas para garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración ha logrado avanzar significativamente en los puestos ejecutivos en los que todavía persiste el desequilibrio y en esta línea de combatir las barreras que provocan la casi desaparición de las mujeres a medida que se asciende en los puestos predirectivos hacia los directivos comité de dirección consejos de administración es donde estamos centrando como les decía los máximos esfuerzos es hora de potenciar señoras y señores es hora de potenciar un nuevo estilo de liderazgo de que las empresas amplíen el enfoque tradicional e incorporen un liderazgo más abierto más receptivo que haga preguntas que escuche opiniones que valore el trabajo en equipo y la colaboración la colaboración en la búsqueda de soluciones óptimas estilos de liderazgos que se adaptan a la diversidad social para mejorar su competitividad todavía prima demasiado desgraciadamente el criterio de que el liderazgo exige exceso de autoridad traducida como agresividad imposición o prepotencia actitudes más afectadas en hombres que en mujeres y más allá de lo que se entiende por determinación o ambición esta percepción junto con la exigencia de disponibilidad horaria y repercusión en la vida familiar que no siempre es negativa porque un puesto de liderazgo puede ofrecer más flexibilidad horaria y capacidad de autoorganización que un puesto de menos responsabilidad es uno de los factores que lleva a muchas profesionales a desistir desgraciadamente a desistir del afán de promocionarse hacia las mayores cuotas de responsabilidad tendríamos que hablar de conciliación tendríamos que hablar de corresponsabilidad y por qué no de usos horarios y de usos del tiempo conocer las experiencias exitosas que se han puesto en marcha en otros países como es en esta ocasión el caso de Francia nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos y a diseñar desde luego mejores estrategias adaptadas al tejido empresarial y laboral español en España hemos optado por una vía de colaboración público-privada pero no cerramos ninguna vía que nos posibilite a las mujeres llegar a los puestos de decisión y en el caso de que no consigamos acercarnos al equilibrio de género en los puestos de responsabilidad somos conscientes de que tenemos que valorar otras vías soy de las personas que tienen la convicción de que las metas se conquistan más fácilmente con alianzas y qué mejor ocasión que este tipo de encuentros para establecerlas por tanto nuestra participación en este debate con quienes han trabajado tan intensamente sobre esta cuestión como es en Francia es para el instituto y para mí que tengo el honor de representarlo además de un placer una cuestión de enorme interés que mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades y compartamos todas las responsabilidades es un objetivo irrenunciable no podemos renunciar a eso y que la capacidad la iniciativa el esfuerzo el talento o la experiencia sean el auténtico baremo para medir sus méritos y reconocer su profesionalidad es parte de ello me quedo con una frase que me ha gustado todo lo que ha dicho la diputada porque me lo he creído que es muy importante pero también sí que me gusta decir lo que ella ha comentado que no queremos hablar de cuotas queremos de verdad hablar de igualdad de la representación de la mujer porque a medida en los 8 o 9 meses que llevo dirigiendo con el resto de mis compañeros subdirectores el instituto de la mujer creo que tenemos un potencial maravilloso que no lo podemos dejar aparcado luchemos por ello muchísimas gracias bueno a la única que le gusta hablar de cuotas a mí me voy a quedar para el final para concluir porque la verdad es que creo que sin cuotas obligatorias no llegaremos a nada y además con las además incluso creo que con esas cuotas obligatorias llegamos a algo pero que tenemos que seguir luchando o sea que con ese 40% en las empresas del CAC 40 o del IBE 35 cuando se apliquen como ha sido el caso de Francia tendremos que seguir con el 45 y el 50 pero a quien le dan miedo las matemáticas bueno pues entonces tenemos una tercera invitada y una cuarta invitada excelente las dos la vamos a escuchar van a tener que ir más rapidito que las dos primeras se trata de nuestra compañera Julia Sevilla Merino que es profesora honoraria de derecho constitucional de la Universidad de Valencia fue letrada de Le Corse Valencienas asimismo durante 15 años ocupó el cargo de adjunta de defensor del pueblo de la comunidad de Valencia es socia fundadora de la red feminista de derecho constitucional a la cual pertenecen muchísimas profesoras de las facultades de derecho de diversas universidades españolas ha recibido diversos premios Julia y distinciones por sus actividades a favor siempre de la democracia paritaria Julia desde su perspectiva de investigadora vamos a cambiar un poco de perspectiva universitaria creo que tú puedes aportarnos tu visión sobre cuál es la situación real según tu criterio en España en los consejos de administración y en las empresas muchas gracias Julia muchas gracias por esa presentación tan cariñosa que me has hecho y de alguna forma es que cuando una persona va creciendo pues va acumulando cosas o sea que no es yo imagino que es cuestión más de los años y de las circunstancias que me han tocado vivir que de un mérito así como muy propio pero en fin quiero en primer lugar dar las gracias como he dicho antes a la organizadora de este encuentro me parece una idea una idea fantástica el encontrarnos aquí para hablar de lo que es la situación de las mujeres en cualquier espacio porque realmente lo que estamos hablando de espacios de poder pero podemos hablar de cualquier otro espacio quiero también agradecer la presencia de tantas personas ilustres algunas viejas conocidas mías aunque seamos jóvenes las dos Susana Camarero que he compartido con ella espacio en las Cortes Valencianas y he tenido ocasión de dialogar siempre de una manera fructífera sobre cualquier tema que nos haya podido surgir a lo largo de nuestra de nuestra amistad bien a ver cuando un vaso está tiene el 50% de agua podemos decir que está medio lleno medio vacío pero en cualquier caso lo que sí que es cierto es que tiene el 50% de agua el tema de de la igualdad yo estaba viendo vamos oído con muchísimo interés las dos intervenciones anteriores y no podía evitar recordar cuando estaba hablando Mario Zimmerman que en Francia las mujeres no pudieron votar hasta 1946 quiero decir que hasta que no demostraron lo que podían pelear y lo que podían o sea que podían ser de alguna manera defensoras de lo que eran los principios revolucionarios los principios franceses no consiguieron el derecho de voto luego claro fue tanta la vergüenza que les debió de dar que tanto en Italia como en Francia después de todo lo que habían hecho las mujeres durante la segunda guerra mundial lógicamente tuvieron que reconocerlas como ciudadanas aquí en España no tenemos tan complicado por ejemplo asumir determinados derechos como han asumido en Francia que ha habido incluso que reformar la constitución que la constitución francesa incluso han conseguido lo que también han conseguido otras constituciones europeas que es colocar a la mujer como sujeto constitucional en Francia en Italia en Portugal en Alemania en Bélgica en todas en todas estas constituciones en los artículos de la constitución en el propio texto constitucional hablan de mujeres y hombres lo cual quiere decir que hay dos sujetos constitucionales las mujeres y los hombres el tema de las mujeres es que es una cuestión muy curiosa porque sin las mujeres no existiría Estado las mujeres somos las únicas las únicas que podemos producir el único elemento imprescindible para la existencia del Estado que es los hombres y las mujeres si las mujeres no pariéramos no existiría el Estado porque no habría no habría sustitución de la ciudadanía por lo cual y esto es lo que por esta por esta cosa tan maravillosa que tenemos esta capacidad porque casi siempre casi siempre nos arrinconan porque somos maravillosas y porque tenemos muchísimas cualidades y porque tenemos muchísima importancia en la historia del mundo y en la historia de la humanidad porque somos promotoras de cantidad de cosas importantes e inventoras desconocidas de muchísimas cosas que hoy se atribuyen otras personas entonces entonces por eso cuando nuestra constitución es como una especie de bloque bloque plumbeo que lo han querido teníamos tanto miedo tenemos una historia constitucional tan abundante en cambios constitucionales que cuando llegamos a la constitución de 78 dijimos virgencita que me quede como estoy o sea no no por favor tenemos una constitución vamos a mantenerla entonces le han puesto un procedimiento tan difícil de reforma que allí estamos que es muy complicado reformar una constitución entonces claro también tuvo un cierto tuvieron un cierto temor a no incorporar conquistas que se habían hecho a nivel internacional a nivel de declaración de derechos humanos donde ya se hablaba de las mujeres como sujetos de derechos y aquí nos tenemos un artículo 14 que es cierto que nos que nos favorece o sea que impide la disimilación por razón de sexo de hombres y mujeres evidentemente porque habla de sexo pero luego en el artículo 9.2 se habla también en la constitución española de todas las de cómo hay que remover los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva con todas estas al final llegamos a las leyes de igualdad como no se podía reformar la constitución se reformaron algunos estatutos de autonomía con más o menos fortuna y lo que sí que tuvimos en todas las comunidades autónomas y en el estado faltaría más leyes contra la violencia de género y leyes de igualdad la ley de igualdad Susana la recordará porque fue una de las ponentes importantes de esta ley se llama así se llama ley de igualdad de mujeres y hombres precisamente por eso para reconocer la coexistencia de los dos sujetos dentro de la humanidad cada uno con sus propias responsabilidades etcétera es cierto que nunca se conquista algo del todo jamás es muy difícil pensar que hemos llegado ya a una cosa que no tiene vuelta atrás y me explico cuando no se aprueba una cosa por ley cuando no está reconocido el sitio donde se reconocen los derechos son las leyes cuando una ley no está reconocida cuando un derecho no está reconocido por una ley vuelve a decir que no sirve para nada y voy a poner un ejemplo en la comunidad valenciana en la mesa de las cortes a partir de un determinado momento no por obligación ni por normas sino porque de alguna forma estéticamente no resultaba correcto que hubiera mujeres en el parlamento porque se fue aumentando poco a poco la cuota cada vez empezaron a entrar más mujeres en las cortes valencianas era muy difícil que hubiera una mesa que no estuviera compuesta por tres hombres y dos mujeres o tres mujeres y dos hombres hasta que mira por donde lo que significa a lo mejor un avance democrático como es que haya más representación de pareceres o de partidos dentro de un órgano como son el parlamento de las cortes valencianas que ha ocurrido en esta última legislatura los partidos políticos ya sabéis que cuando llega lo primero que hacen es elegir la mesa del parlamento la mesa del parlamento es una propuesta que hacen todos los partidos políticos lógicamente cada uno interpreta o quiere mantener dentro de la mesa una persona relacionada con su propia con su con el propio partido en esta en esta última la mesa de las cortes que se eligió en la última legislatura hace dos años toda compuesta por hombres toda porque cuando a un grupo formado por hombres y mujeres pero donde mayoritariamente mandan los hombres porque hoy por hoy los puestos de decisión y si no miremos los partidos políticos miremos no solo lo demás sino solamente los partidos políticos casi todos están presididos todos están presididos por un hombre pues el grupo que está en los aledaños del poder lógicamente también está formado mayoritariamente por hombres cuando piensan en una persona no piensan en una persona piensan en un hombre y así la mesa de las cortes valencianas después de mucho tiempo que estaba formada por hombres y mujeres apareció que les dio vergüenza incluso toda formada por hombres claro se quedaron os lo digo de verdad se quedaron súper como un poco estupefactos pero no entiendo por qué porque ellos sabían a quién habían votado que pensaban que el vecino o sea el partido el otro partido era el que iba a proponer a un hombre evidentemente que no entonces gracias a que la gracias o porque el el pacto de gobierno todavía no estaba terminado de cuajar encontraron la posibilidad de que uno de los miembros de la mesa pasara a un puesto de gobierno y así pusieron una mujer pero es la primera vez desde hace mucho tiempo que en la mesa de las cortes hay cuatro hombres y una mujer siempre ha habido una cosa más bien ahora están haciendo una ley precisamente para evitar esta circunstancia por eso digo que tenemos la ley de igualdad gracias a la ley de igualdad a la disposición adicional que obliga a los partidos políticos a presentar listas que tengan como máximo el 60% de un sexo y como mínimo el 40% del otro gracias a esa a esa aprobación a esa ley de igualdad tenemos hoy parlamentos que yo no digo que antes no fueran porque es cierto que los dos partidos mayoritarios tanto el partido socialista como el partido popular habían planteado o se habían asumido no por ley sino porque consideraban que era lo correcto habían asumido la presencia de leyes de listas que fueran más o menos paritarias pero en fin para evitar para evitar que hubiera problemas con la obligatoriedad se aprobó esta disposición adicional que modifica la ley electoral que también es una ley dificilísima de modificar porque lógicamente cuando un partido gana unas elecciones las gana con esa ley y lo último que quiere es modificar ese marco jurídico que es el que de alguna manera le ha aportado a ese partido político la posibilidad de estar de tener un determinado número de puestos de puestos tanto en tanto en el aspecto en el aspecto formal de la composición de la mesa como en la composición de los parlamentos bueno pues esto se consiguió se consiguió en la ley de igualdad pero y Susana lo recordará uno de los de los puntos más debatidos de la de la ley de igualdad fue precisamente los artículos que tratan o el artículo este en concreto que es el que de alguna manera intenta porque es un intento y simplemente una cosa muy educada de intentar decirles a las empresas que cuenten con el talento de las mujeres si es que además resulta tan tan no sé cómo explicarlo tan tonto que no piensen que no piensen en lo importante que es incorporar toda esa sabiduría que hemos acumulado las mujeres a lo largo del tiempo y la que estamos demostrando que tenemos porque copamos los puestos cuando hay una valoración cuando hay una valoración de carácter objetivo oposiciones juezas notarias registradoras abogadas del estado estas oposiciones que hay que estudiar una burrada de temas que hay que que son muy que son que no hay ni trampa ni cartón porque tienes que recitar los cinco los cuatro los tres temas que te sacan porque se sacan por bola ahí están ganando las mujeres las mujeres están abriéndose y están consiguiendo más puestos en las en las oposiciones en los en las valoraciones que se consideran objetivas y aquí en las empresas si fuera la valoración objetiva yo no digo ya que consiguiéramos más pero por lo menos conseguirán conseguiríamos el 50% si cuando están pensando en un consejo de administración están pensando en la posibilidad de que esa empresa tenga un crecimiento que esa empresa tenga la mejor persona para formar parte de ese consejo la mejor persona que contribuya a que esa empresa sea lo mejor posible indudablemente los consejos de administración yo no digo que estarían copados por mujeres pero por lo menos un 50% de mujeres habría que ocurre que no que no que en la ley de igualdad se les dio un término porque primero se pensó en cuatro años les pareció que era demasiado pronto que cuatro años como y tampoco era cuatro años como pasa a lo mejor con el tribunal constitucional o con otros espacios no era cuatro años para que entraran de repente el 40% o el 50% de mujeres no eran cuatro años para que en los puestos de renovación de alguna manera se tuviera en cuenta que podían entrar que podían entrar mujeres debían de pensar que debían no solo que podían sino que debían si de verdad pensaran con criterios económicos si de verdad pensaran en la rentabilidad económica no estoy hablando social económica indudablemente el rostro de las empresas no sería tan masculino como está siendo ahora bien han pasado los ocho años y hemos conseguido muy poco pero además es curioso porque repasando repasando por qué se pide que las mujeres entren en los consejos de administración resulta que cuando cuando más cuando se empieza se empieza a pensar cuando empiezan a entrar mujeres en los consejos de administración es cuando se empieza a hablar del código de buen gobierno cuando empiezan a aparecer escándalos escándalos de carácter económico dentro de las empresas y entonces empiezan a pensar que hay que que hay que revitalizar y que de alguna forma hay que lavar la cara y hay que dar una imagen más más honesta porque hay dos poderes importantes en el Estado uno es el poder económico y otro es el poder político el poder económico es el vamos es cierto que luego está el poder de la prensa el ejecutivo el judicial sí impresionante es importante pero como así como masa como grupo el poder económico y el poder político es de lo más importante que existe en un Estado es lo que tiene que poner en marcha la economía tiene es la política y la economía tienen una una relación imprescindible tienen que tener una relación imprescindible porque ambas se necesitan porque una cosa no puede funcionar sin la otra ambas se necesitan bien pues cuando cuando necesitaron hacer propuestas éticas entonces empezaron a pensar que tenían que comparar a mujeres curioso no yo no digo que seamos más honradas o más honestas que los hombres somos igual pero indudablemente hemos tocado menos poder y somos capaces de aportar valores que indudablemente de otra manera no estarían que ocurre que los procedimientos de selección son absolutamente arbitrarios no en el sentido negativo del término sino arbitrarios quiero decir que no se tienen en cuenta o sea que de alguna manera se recompone un consejo de administración cuando se tiene por criterios que no tienen que ver con criterios de carácter objetivo de los que podemos considerar carácter objetivo o sea una evaluación que tuviera en cuenta por ejemplo pues el currículum de una persona que tuviera en cuenta el conocimiento de una persona que tuviera en cuenta unas determinadas pruebas de carácter objetivo que no es que diga yo que haya que hacerlo ni que sea mejor o peor pero quiero decir que si esto existiera si esto se regulara de esta forma no cabe duda que los consejos de administración que esas fotos que estamos viendo de los consejos de administración como todavía de la Unión Europea como todavía de Naciones Unidas que para que haya que para que entre un secretario que sea mujer o una secretaria de Naciones Unidas todavía estamos vamos todavía estamos esperando todos esos rostros del poder todas esas fotografías del poder que son fundamentalmente masculinas de alguna manera están educando a la sociedad están de alguna manera diciendo que lo importante es ser hombre que ser hombre es el que tiene todos los valores y el que merece todos los respetos y que una mujer hay que protegerla y además no lo dejan terminar tenemos que ir terminando tenemos que ir terminando bueno que lástima bien bueno a ver bueno no sé me imagino me imagino que bueno yo tengo que terminar diciendo que tenemos que empezar por considerar valores que no se han considerado hasta ahora como por ejemplo la maternidad que es un valor social como por ejemplo que los trabajos que se hacen en casa son trabajos como que las mujeres son ciudadanas que lo que aportan al estado las mujeres al producto interior bruto cuando dicen que no trabajan usted que hace yo no trabajo yo estoy en casa yo estoy en casa es que trabaja mucho en su casa pues si esto se cotizara que ya se ha cotizado en términos económicos sería un billón con B del producto interior bruto por eso de alguna manera mujeres necesitamos necesitamos acceder al poder económico porque el poder político ya lo tenemos más o menos organizado pero nos hace mucha falta tenemos que exigir que tener un puesto en el poder económico muchas gracias 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 vamos a concluir este acto y vamos a hacer la palabra a nuestra amiga Muriel de Saint-Sauvert nos va a explicar de una manera muy práctica espero la aplicación de la ley en las empresas francesas y identificar soluciones para desarrollar las empresas para acelerar los procesos es experta en comunicación internacional y desarrollo económico de las mujeres Muriel de Saint-Sauvert es fundadora y presidenta de Women Masters Class después de una carrera larga en el grupo Mazda como directora de comunicación y diversidad es emprendedora ha creado todas las funciones que ha ocupado ella misma en su carrera a esta experiencia en comunicación también la tiene en diversidad ha decidido acompañar a las mujeres en su desarrollo económico y se implica para que el lugar de la mujer en el mundo profesional evoluciona publicó en 2011 el libro Un mundo femenino es mejor que se publicó las ediciones Archipel que analiza el testimonio de 100 mujeres proveniente de 33 países y desvela su visión de la sociedad este libro ha sido objeto de debate en el mundo entero y ha sido publicado en inglés en ruso y en chino después desarrolló muchos otros estudios creo que el currículum de Muriel Sassou es tan largo que prefiero que consulte su página web para así darle todo el tiempo para que pueda concluir estos actos Muriel le cedo la palabra muchas gracias María Luisa y sobre todo muchas gracias por esta invitación ya he venido a Madrid gracias a ti y es un auténtico placer estar aquí hoy yo tengo mucha suerte no soy una mujer política así que voy a intentar de no ser políticamente correcta en lo que les voy a decir ahora y ya no trabajo en Mazag así que voy a intentar de tener un discurso muy directo sobre lo que se puede decir a la empresa y sobre lo que la empresa hace primero cuando se habla a una empresa no se habla de justicia social no se habla de cuotas se habla de gobernanza se habla de gobernanza de cifras de planes y de frenos os voy a hablar de estos cuatro temas se habla de gobernanza porque en una gobernanza hay una mejor representación de las diferentes partes de la sociedad y hoy en día es un tema para una empresa y me parece que existen tres poderes el poder político con las leyes que se dictan que dictan personas como Marie-Josie Merman y luego existen dos piernas una pierna es el poder de la empresa el poder económico pero también existe otra pierna que es el poder de la sociedad hombre y mujeres que van a desarrollar la ley dictada o que van a presionar el gobierno para crear leyes y para mí existen tres poderes en esta gobernanza hablamos de igualdad y tenemos que hablar de cifras porque olvidamos que económicamente es útil feminizar las instancias de dirección y que la vida sea más equitable hombre y mujer pero olvidamos estas cifras a ver voy a poner mis gafas y os voy a recordar estas cifras que son muy importantes en 2013 ya Madame Lagarde encargó un estudio al FMI que mostraba que si la tasa de trabajo fuese igual al de los hombres el PIB de los países aumentaría de 5% en Estados Unidos 9% en Japón y hemos olvidado que esto era en 2013 y McKinsey la consultoría McKinsey ha vuelto a hacer un estudio para recordarnos que es todavía más importante esta cifra porque las mujeres representan 50% de la población mundial 50% pero contribuyen únicamente a 37% del PIB ¿qué pasa con ese 13% de diferencia? y voy a retomar mi cifra porque es realmente una cifra impresionante un aumento de la tasa de actividad de las mujeres representaría 12 trillones de dólares de aquí a 2015 del crecimiento mundial y el mundial estoy hablando de 12 trillones de dólares no me atrevo a pensar ¿qué es esto? habría que repetir esto todos los días a la empresa el último estudio de McKinsey también ha estudiado 300 empresas las que habían llegado a este nivel de 40% en los consejos de administración y su crecimiento y rentabilidad de capital propio aumentaba de 47% y solo quería hablar sobre estas cifras es increíble ¿verdad? y deberíamos repetirlos siempre en las empresas es un mejor crecimiento económico que la mujer va a contribuir a nivel de la dirección entonces obligación o incentivo convencer o vencer yo como mario yo quiero convencer y vencer entonces según el World Economic Forum sin ninguna obligación llegaríamos a la igualdad en 2186 ni siquiera sus nietos van a estar sus bis 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 nietos 2186 es increíble y para ello hay que hacer algo y lo que nos dice en Francia existe una institución que se llama el alto consejo de igualdad entre los hombres y las mujeres y dice que si no hay obligaciones legales las estrategias de cooptación entre hombres se van a perpetuar y el reparto de responsabilidades se va a parar en el umbral del poder y como han comprendido yo estoy por las obligaciones y la obligación también hace que la posición de las mujeres en los puestos importantes sea algo habitual es decir que de repente vamos a tener mujeres en puestos en lo que no nos esperábamos y entonces nuestro ojo se va a acostumbrar sus hijos se van a acostumbrar a ver mujeres en estos puestos y vamos a decir esto es normal de qué manera las empresas aplican esta ley porque si Marisol ha trabajado mucho y tenemos muchas leyes en Francia no siempre se aplicaban en muchos países pasa lo mismo entonces hay que aplicarlas en las empresas si nos detenemos en estas cifras de 40% esto no va a avanzar tiene que haber un dúo una dualidad entre la ley y su aplicación para que esto funcione tiene que haber un plan y estamos hablando del plan que tiene que desarrollar un país una empresa cualquier instancia es cómo aplicar este trabajo que han desarrollado las mujeres las empresas que han pensado que 40% era suficiente y que bueno es muy aburrido vamos a nombrar la hija la suegra no esto no es el objetivo porque esto no va a cambiar nada y únicamente habremos cumplido habremos cumplido y esto es todo no las empresas que hayan comprendido que esto va mucho más lejos y que tiene que haber una cascada en la empresa y estas van a tener éxito hay una que me gusta mucho es el grupo Sodexo es el número uno en el mundo en la restauración colectiva son fantásticos porque han tenido un presidente que se llama Michel Londel acaba de cambiar de puesto y que ha creído firmemente en esta estrategia de igualdad y que ha digamos hecho que este tema sea como una cascada en toda la empresa y ha cuantificado los objetivos estamos en un mundo de cifras y si no cuantifica los objetivos no va a poder medirlos y entonces no les van a creer es algo que yo en Mazat no hemos querido poner cuotas en Mazat y lo siento realmente mucho por ejemplo el grupo Sodexo tiene 43% de mujeres en su consejo es un buen nivel pero han decidido 35% en los puestos ejecutivos en 2020 es decir que todos los años de 2017 a 2020 van a mostrar esta evolución no va a ser perfecto pero tiene que haber una evolución por ejemplo el grupo Kering que era antes el EVMH en 2017 tenía 38 mujeres en los consejos ha decidido llegar a un 50% en las posiciones más importantes en 2020 hablamos de un objetivo y todos los años se va a medir este objetivo esta es la primera etapa entonces la primera etapa es tener un dirigente o una mujer dirigente que cree en ello segunda etapa tener cifras y vemos que esto empieza a funcionar en Francia hemos hablado y Marie-José ha hablado de las sanciones había muchas leyes pero no se aplicaban como hemos dicho las sanciones ahora se están desarrollando y la política de Marlene Shapia que puede parecer muy agresiva para algunas personas se llama name and shame la política hoy todavía que es nombre y vergüenza entonces hay que identificar estas empresas que no han hecho su trabajo para que comprendan que es importante y por qué en la empresa no se ha avanzado y hay que ayudarlas es decir ayudarlas en este progreso en esta progresión y luego es muy importante comunicar porque si usted no comunica desde arriba hasta abajo en la empresa hay que comunicar los objetivos porque si no hay algunas etapas en la empresa que no van a llegar por ejemplo AXA hace algunos años desarrolló una política de igualdad de sueldos y esto claro se va a decidir de un día para otro entonces han desarrollado una estrategia y han dicho de aquí a tres años vamos a resolver el problema de la igualdad de sueldos sabemos que existen estas diferencias y efectivamente al cabo de tres años lo han obtenido incluso han ido más allá este año he visto antes de ayer en un cine un anuncio de AXA sobre la igualdad y el hecho que muchas mujeres hoy en día están en situación digamos de familia monoparental con hijos y padres mayores y existe un proyecto de un producto bueno me dirán que es un proyecto comercial pero es un proyecto que va a responder a esta necesidad de familia monoparental con una publicidad un anuncio en el cine esto es muy visible estamos hablando de comunicación luego quiero hablar del cuidado de los hijos esto va más allá este tema va más allá hoy en día estamos en una vida global trabaja en casa se ocupa de la compra en el trabajo y los hombres divorciados hacen lo mismo los jóvenes van a hacer lo mismo es decir que su vida es única y es usted un ser único entonces es un hijo un hijo un padre una madre un esposo una mujer y tiene preocupaciones globales que estamos acarreando durante todo el día y la empresa todavía no está lista para ello porque no se ha diseñado para ello porque se ha diseñado para hombres que llegaban sin ningún problema no tienen ninguna obligación exterior a la empresa pero hoy en día no son las mujeres que tienen estos temas también es responsabilidad de los hombres y la generación que llega no quiere separar su vida tiene una vida global y la empresa que hoy en día se está preparando por ejemplo Danone la Renfe francesa trabajan sobre estos temas que no es el tema de la maternidad no es el tema del conjunto de la familia y de lo que esto implica hoy en día para mí esto va más allá que el cuidado de los hijos somos un ser en su conjunto y luego hay un tema que es redefinir el proceso de recursos humanos esto realmente es un tema muy importante que va a ser muy largo porque esto significa que hay que redefinir criterios de proceso de selección de evaluación de formación se va a dar proyectos interesantes a hombres y a mujeres y el criterio de liderazgo y ahí volvemos al tema de las mujeres que no siempre tienen la misma noción de poder que los hombres no nos atrevemos ¿qué es ser un líder en una empresa? a lo mejor no es lo que hace una mujer que a lo mejor tiene el mismo éxito que su colega masculino es decir que aceptamos que existen varios diferentes criterios de liderazgo y de carrera existen frenos también porque si no no estaríamos aquí para hablar de ello para mí existen dos frenos más importantes en esta situación existen mucho más pero hay dos más importantes yo veo que me estáis mirando que tengo que ir rápido bueno voy a acabar de una manera muy sintética existen dos frenos uno son las mujeres ellas mismas lo siento lo tengo que decir y por eso he creado mi empresa cuando una se encuentra una minoría tenemos una actitud de minoría una actitud señores si estarían en nuestro lugar tendrían la misma actitud es decir el síndrome del impostor es decir el que dice yo no voy a poder no voy a saber me van a dar ese puesto pero no voy a poder hacerlo esto no va a ser posible con dos niños me gustaría ocupar este puesto pero no me atrevo a pedirlo y este síndrome hace que las mujeres no tienen suficiente visibilidad y hay que ir a por ellas y en este momento es cuando que tenemos que hacer un acto de equidad y ayudar a las mujeres a llegar al mismo nivel que los hombres porque ya no hace mucho tiempo que se encuentran en el mismo esquema y la equidad esto es una palabra muy importante hay que ir a buscar a las mujeres hay 400 puestos de administrador que hay que proveer y no existe mujeres y esto no es cierto existe un freno que nos imponemos nosotras mismas y ahí es un segundo freno y esto lo vemos en un estudio reciente y es los son los mandos intermedios en la empresa arriba el consejo ha nombrado mujeres el presidente la presidenta se sienten muy implicados abajo llega la generación Y que dice yo ya no quiero esto quiero un equilibrio de vida quiero trabajar de otra manera pero en medio nos encontramos con los mandos intermedios los mandos intermedios sufren porque a él le han dicho tienes que hacer 15% más con 10% menos y tienes que contratar a mujeres encima y ahí dice no esto no va a ser posible a mí me da igual esto no es políticamente correcto esta persona tiene un objetivo de rentabilidad y si esta persona no se siente implicada si no hemos trabajado con esta persona si no se le ha explicado porque a veces también hay mujeres en los mandos intermedios si no se ha explicado a este nivel que sin este nivel no va a funcionar porque se va a estancar al nivel superior e inferior no se va a poder evolucionar y hay que hacer un trabajo muy importante en las empresas para que todos los niveles se sientan implicados y existen soluciones por ejemplo ciertas empresas hacen juegos de roles y que dicen a los chicos vas a imaginar que estás anunciando que estás embarazado y lo explicas a tu jefe y hay otro juego de rol por ejemplo imagina son las mujeres que tienen que imaginar que van a hacer acoso sexual a los chicos y ahí de repente pasa algo y empezamos a comprender y estos juegos de roles se hacen en las empresas todo esto es para concluir y deciros que en Francia esto ha provocado un electroshoque lo que ha hecho alguien como Marie-Josie Breman y todo su equipo Francia está en el puesto 17 en el Global Gender Index Francia está evolucionando la gente está hablando pero esto no quiere decir que hemos llegado al objetivo y que estamos aquí para las elecciones pero lo que tenemos que decir es que hay que ir hacia adelante porque si no vamos a llegar únicamente en 2186 y hay que comprender que este tema es realmente hay que cambiar todo la ministra de trabajo Miguel Penico en Francia está trabajando mucho con la secretaria de Estado que se encarga del derecho de la mujer porque realmente hay que trabajar en dúo y todas las doces dicen que hay que producir una revolución en las actitudes en nuestra cultura en nuestros estereotipos y todo esto se está produciendo porque han existido estas obligaciones y me parece que estamos en un buen camino y podemos hacer una alianza franco-española ¿verdad? sobre este tema con Lucía ¿verdad? sí porque todas tenemos el mismo discurso las mismas cifras y todas pensamos la misma cosa y bueno no sé qué esperamos para ello muchas gracias bueno las cuatro brillantes intervenciones yo creo que despejan un poco las dudas sobre la necesidad de que es necesario más mujeres que son necesarias cuotas que todos estamos de acuerdo que unos van un poco más despacio porque quieren ver hasta dónde pueden dar resultados las medidas voluntarias y están esperando a ver esos resultados pero en realidad estamos bastante de acuerdo y es muy enriquecedor lo que hemos hecho esta noche pero claro ahora habría que abrir un debate y este debate si lo abro se suprime el cóctel porque a las 10 menos 10 tenemos que irnos entonces tenemos a patrocinadores como el grupo Masar la entidad Sodexo y la red de mujeres de Renault que hemos contribuido todos para que hoy podáis también disfrutar de ese networking hacer preguntas a nuestras invitadas conocernos todos mejor entonces voy a suprimir el debate abierto y vamos a hacer un debate cóctel si os parece bien muchísimas gracias a todos tenemos dos compañeras embajadoras de Chipre y de Hungría que están aquí con nosotros llegaron un poquito más tarde y no me dio tiempo a saludarlas pero bienvenidas mis dos compañeras embajadoras de Hungría embajadoras de Chipre gracias por siempre y que sepáis que esta señora Muriel de Saint-Sauveur es una experta en varios países europeos sobre el tema de igualdad aquí la tenéis durante el cóctel puedes hablar con las dos muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí gracias